Lamentablemente, otra vez, en el hospital Alacia, asistieron de urgencia a niños heridos a causa de la explosión de una garrafa con pantalla. El hecho sucedió en una humilde vivienda en la ciudad de Coronda, y son tres hermanitos los que se encuentran internados. Tres familiares de 11, 14 y 7 años, los mayores alojados desde su ingreso en la sala de cuidados especiales, con un soporte ventilatorio de máscara simplemente con oxígeno, lúcidos, activos, están conectados, están compensados hoy clínicamente, y con lesiones compatibles con quemaduras, producto de esto, de una explosión, según la referencia, y de un incendio posterior, decía compensados. Y el menor de estos pacientes, que está en terapia también desde el ingreso al hospital, está ventilado, está en asistencia respiratoria mecánica, transcurrido las horas, que son las esperables hasta estabilizarlo aún, pero que está compensado, es el que presenta las mayores lesiones, con lesión de vía aérea, lesión en rostro por producto también de la quemadura, y en un segundo tiempo, producto típico de estas situaciones, se evaluarán otras consecuencias posibles, relacionadas por el mecanismo del incendio, que fue una explosión de una garrafa, que habría sido el mecanismo de calefacción, relacionado, decía, estas lesiones con la onda expansiva, pero en una segunda instancia, hoy abocados a lo principal, que es la estabilización y cerrar el diagnóstico. A su vez, desde el hospital Alacia, confirmaron que sigue estable el niño de 5 años, que ingresó durante el feriado, tras la explosión de una garrafa, en una vivienda de Guadalupe Oeste. Se relata por parte de los adultos, la explosión de una garrafa, que también habría estado usándose como mecanismo de calefacción, modo de calefacción, este pequeño tiene quemaduras en su rostro, de leve a moderadas, una lesión en vía aérea mínima, está, continúa también ventilado, en asistencia respiratoria mecánica, y al igual que el que acabo de mencionar, en una segunda etapa, cuando logre salir de la ventilación, se van a evaluar los daños que pudieron o no haber sido ocasionados por la onda expansiva. Gracias. 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 Gracias.